Flowcito sabroso Segunda ocasión no voy a fallar, no creo Vengo más ácida con mi flow y rapeo Si veo que en mi mente tengo tantos escenarios La paisecilla tiburón que no cabe en acuario En mi liriqueo, ve como la paseo Venía tranquila pero tengo pensado tener trofeo Sé bien en lo que creo, no soy la patito feo Espreso lo que yo quiero sin necesidad de rodeo Solo un pollito pido, pido, si sube le pega el frío No como tamaño ni fuerza, solo es mi gana en lo que confío Dale el ruido, la voz de la generación que sí que le mete Solo musiquete y como juguete, puesta para las 24-7 Ahora aprende que te pasó Se te fue el calcio, rompió hueso No es culpa mía si usted se achacó, no dominó El doble seis del dominó Ah, doce finalita, finalita doce Se reconoce pero yo voy con los veloces No importa tu tamaño, sobrepasa, no sé No hay roces del rap, por ti la que tení un sé Yau, guau guau, perrito regañao Osito activao, conmigo siempre al lado Te voy a decir, no voy a mentir de mi kirimiki Mi kirimiki guau, busca por donde puedas uner Como yo no vas a encontrar, yau Te voy a decir, no voy a mentir de mi kirimiki Gracias por ver el video.